La cuenta, por favor. Venga, querido Miguel. Con Germando, hay que pagar la cuenta aquí en La Mañanera 360 porque el día de hoy en su conferencia matutina de Palacio Nacional el presidente López Obrador reitera su condena a la violencia en cualquier forma. Dice, sea como sea, la violencia no es aceptable en el escenario político y en ninguna forma. Esto por el ataque que recibió Donald Trump el pasado sábado y por ello le preguntamos a las personas qué opinión tienen acerca de este atentado que sufrió el candidato republicano. Esa fue la pregunta y esto fue lo que encontramos. Yo creo, me parece sospechoso. Creo que la imagen que se ha ido difundiendo de Trump ensangrentado con la bandera atrás no es casualidad. Yo supongo que eso tendrá un efecto positivo, por supuesto, para él, desafortunadamente. Y bueno, pues creo que la situación armada o no, pues finalmente le beneficiará en algún momento. Pensar que fue un autoatentado, una falsa bandera, que eso le ayuda a él. Pero también la otra posibilidad es que a lo mejor se haya sido real, porque hay personas que no lo quieren, porque no le está yendo bien a Biden. Entonces, eso no le ayuda a su partido. Entonces, creo que podrían ser las dos posibilidades. Me parece que no puede ser un montaje el atentado porque sería mucho riesgo que por unos centímetros pusiera en riesgo la vida del presidente porque realmente le tocó en el oído, en la oreja. Entonces, eso, de entrada para mí, descarta la posibilidad de un autoatentado por el riesgo que implicaría. Es difícil pensar que esto lo posicione mejor en las preferencias electorales porque finalmente él tiene muchos cuestionamientos y faltan cuatro meses para la elección. Así es que yo creo que y espero que no se le apoye en la medida en que pudiera imponerse a Biden. Jorge Armando, dos cosas que encontramos el día de hoy. Una, que los mexicanos están interesados en el tema del proceso electoral en Estados Unidos. Y otra, que todos encontramos que ponen en duda si fue un atentado real o un autoatentado y lo que implicaría esto en las preferencias electorales. Cuenta de día lunes, cuenta pagada. ¿Qué te parece, Jorge Armando? Pues, estimado Miguel, muy respetables todas las opiniones. Tenemos que esperar también a las investigaciones que sean concluyentes, que sean determinantes para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Hay muchas interrogantes, muchas incógnitas y lo que sí es muy claro es que hay que condenar la violencia. Provenga de donde provenga y que, en todo caso, así lo ha hecho también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho que siempre es la vía pacífica por la que se deben de dirimir en las controversias la vía de las elecciones. Cuando se trata de política y, pues, veremos, lo cierto es que ahora, pues, Trump será ungido como candidato republicano, como héroe para los suyos. Y, pues, veremos, como bien dices, qué efectos tendrá esto sobre la elección allá en los Estados Unidos. Se va a poner cada vez, ahora sí que más candente, cada vez más el escenario complejo. Pero, bueno, en el caso de México, también lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, que no importa quién gane, porque México se va a comportar con mucha dignidad. También así se avizora con Claudia Sheinbaum. México se va a plantar con fortaleza en esta relación de interdependencia, en donde no queremos muros, sino puentes, y queremos que nos respeten, que no se anden metiendo como si fuera su patio trasero, y que tampoco se metan con los hispanos, con los migrantes que viven allá en los Estados Unidos, que por igual los respeten y les reconozcan la aportación a la economía de ese país, ¿no? Así es, que continúe esta relación de respeto entre México y Estados Unidos, una relación nueva que inició a partir del gobierno del presidente López Obrador, y seguramente, o bueno, lo que esperamos la mayoría de los mexicanos, es que esa buena relación de respeto se mantenga con la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, sea del partido que sea, y rechazo a la violencia, Jorge Armando. Así es. Nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte y feliz día a todos. Un placer, estimado. Muchas gracias, como siempre. Gran trabajo. Gracias, Miguel. Nos despedimos y gracias por la confianza a todos ustedes. Soy Jorge Armando Rocha. Llegamos al final del programa. Recuerden que viene punto de referencia a las 21 horas con nuestra estimada Azul Alzaga y Alberto Nájar. Análisis, entrevistas y mucho más. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. También pueden ver la repetición de esta mañana a las 20 horas, que vaya que se ve. Y tampoco se olviden de su sesión 2024 a las 22 horas con Luisa Cantú y Emerson Segura. Quédense en los medios públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!